Para la gente del refugio Y a bailar todo el mundo Pero con el gran El gran Tiempo El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, mete y saca a salsa Saca y mete, ven, ven Mete y saca a salsa Saca y mete Que me da la pierna y la vuelva a sacar Que me da la pierna y la vuelva a meter Que me da la pierna y la vuelva a sacar Que me da la pierna y la vuelva a meter Ven, ven, mete y saca a salsa Saca y mete, ven, ven Mete y saca a salsa Saca y mete cumbia, 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 cumbia... ¡Cumbia! Meme, mete y saca, san, san, saca y mete Meme, mete y saca, san, san, saca y mete Contra las señoritas de esta noche Con la mano arriba Con la mano arriba Ae, 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 ae Ae, ae, ae Llora corazón, llora Llora corazón, llora Llora corazón, llora Que tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora Que tu lagunero no vuelve más Y ya se va a tu lagunero negras Se va para no volver Ya se va a tu lagunero negras Se va para no volver Aquel que te quiso tanto Y tú no quisiste querer Ae, 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 ae Ae, ae, ae Llora el corazón, llora, pero llora el corazón, llora Llora el corazón, llora, que tu lagonero no vuelve más Llora el corazón, llora, que tu lagonero no vuelve más ¿Cuándo a las que vienen solteras? ¿Las que vienen solteras esa noche? Riqui Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se va a llamar a la quebrada Me tiene pena, Carola Porque me llaman a eso, Carola No sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, ¿dónde? Debe dejarse mirar, ¿dónde? De la cabeza a los pies, ¿dónde? De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Aquí! Ahí le dejamos, le dejamos por ahí Los grandes temas internacionales del señor Lucho Ergán Por ahí le veíamos esto que fue puro dinamita ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!